Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias aquí en Telemedina, Canal 9. A continuación daremos comienzo a toda la información sobre Medina del Campo y su comarca. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Y comenzamos hablando de coronavirus porque la zona básica de salud de Medina del Campo Rural ha registrado un nuevo fallecimiento. La COVID sigue desmoronándose en todas las áreas de salud, pero la letalidad persiste. Según el informe del día previo a la Consejería de Sanidad sobre la situación del virus, la zona básica de salud de Medina Rural ha registrado un nuevo fallecimiento y eleva así a 73 las víctimas mortales a causa de la enfermedad. El PSOE denuncia la situación en la que se encuentra la nueva calle Simón Ruiz, durante los días de lluvia. El partido mayoritario en la oposición medinense ha denunciado el estado en el que se encuentra la calle Simón Ruiz tras las lluvias de los últimos días y las obras realizadas. Para los socialistas es evidente que la infraestructura necesaria no es la correcta, que el saneamiento de esa calle es deficiente y que el concejal de urbanismo no está a la altura en cuanto a gestión política de las obras municipales. Por eso, el PSOE pide a Del Barrio Casado que dé explicaciones del estado en el que se encuentra la calle y que informe de qué medidas va a adoptar para que cada vez que llueva no se formen los charcos que se han formado durante la mañana de hoy. Un centenar de cortos se miden en la 35 edición de la Semana de Cine de Medina del Campo, que se reaviva como un festival que impulsa el cine presencial y de calidad. La 35 Semana de Cine de Medina del Campo recupera sus fechas habituales tras dos ediciones alteradas por la pandemia y reafirma su compromiso con las proyecciones presenciales y el cine de calidad. Un centenar largo de cortometrajes seleccionados entre los más de 2.700 recibidos competirán entre el 11 y el 19 de marzo en los cinco certámenes del festival que mostrará, además, aplaudidos largometrajes del panorama cinematográfico nacional e internacional y revisitará clásicos de todos los tiempos en la programación previa. ¿Qué está pasando aquí, Javier? ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, claro. ¿Tu hija te habla? De su maleficio dijeron que los condenaban, que condenaron, a la pena de muerte natural. En el primer encuentro entre China y Occidente, el eslabón hispano es clave. En el primer encuentro entre China y Occidente, el eslabón hispano, que condenaron, que condenaron, que condenaron, que condenaron, que condenaron. En el primer encuentro entre China y Occidente, el eslabón hispano, que condenaron, que condenaron. En el primer encuentro entre China y Occidente, el eslabón hispano, que condenaron, que condenaron, que condenaron, que condenaron, que condenaron, que condenaron, que condenaron. Pero mujer, no puede ser. ¿Cómo va a aprender alemán por carta? ¿Por qué es un menso? ¿Mensos el quién soy? ¿Y el doctor? ¿Te oye? ¡Te mato, que te mato! Yo creo que ese hombre estaba medio loco. ¿Qué? ¿Qué? El expolio, atribuido a Luis Vélez, es la nueva obra dedicada a la Semana Santa que ya se encuentra en el Museo de las Ferias. El Museo de las Ferias presentó en el día de ayer su obra destacada para los meses de marzo y abril, el expolio atribuido al artista Luis Vélez, afincado en la zona de Medina del Campo durante el siglo XVI. Esta creación hace referencia al episodio en el que Jesús es despojado de sus vestiduras, que no consta en los evangelios canónicos, sino en los apócrifos. Bien, pues presentamos una pieza, como veis, realmente extraordinaria. Es una tabla que recoge una iconografía que no es muy frecuente dentro del arte en general, que es el expolio de Cristo. Es cuando se le despoja de sus vestiduras. Entonces, hemos tenido la suerte de que nos la ha prestado una galería de Madrid, la colección Granados, y que entra de lleno dentro de lo que queremos mostrar de alguna obra que tenga que ver con el patrimonio, quizá relacionado con Medina del Campo, porque su autor se ha atribuido a Luis Vélez. Luis Vélez es uno de los más destacados pintores de mediados del siglo XVI que trabajan en Medina. Hay muchas obras suyas y a lo largo de esta exposición se puede ver un poco las características de su obra y la relación que hay con otras tablas en las que hay figuras realmente prácticamente iguales y semejantes en las composiciones, en los fondos, etc. Medina del Campo volverá a vivir sus jueves de cuaresma. La Junta de Semana Santa de Medina del Campo ha informado sobre las actividades programadas para sus tradicionales jueves de cuaresma con la realización de diferentes eventos que tendrán lugar en el CDE Simón Ruiz. La primera de ellas se realizará el próximo 10 de marzo a partir de las 20.30 horas con la presentación de las restauraciones llevadas a cabo por la Junta de Semana Santa de las imágenes del Cristo del Carmen y la Dolorosa de la Veracruz. Para el jueves 17 se propone Cuéntame tu cofradía con la presentación de la cofradía de la Misericordia y Jesús Nazareno. La siguiente actividad será la presentación de la Semana Santa de Madrigal de las Altas Torres a cargo de Juan Carlos del Bosque, presidente de la Asociación Cristo de las Injurias. El 31 de marzo tendrá lugar la presentación de textos históricos El Címbalo, la Misericordia y Jesús Nazareno a cargo del autor del mismo, el técnico de la Mancomunidad Tierras de Medina, Fernando Vidal Pérez. Por último, el CDE Simón Ruiz acogerá el concierto de marchas procesionales a cargo de la Escuela Municipal de Música el próximo 7 de abril desde las 20.30 horas. Gran actuación de los atletas del Castillo de la Mota en Salamanca. El pasado fin de semana se celebraron en la pista cubierta de Salamanca varias pruebas con representantes del Club de Atletismo Castillo de la Mota. La primera fue el campeonato de Castilla y León Juvenil con la vuelta a la alta competición de Alejandro Becerra Descalzo donde logró resbalar el listón a 1,64 metros de altura, quedando octavo. Posteriormente se celebró el campeonato autonómico infantil con las pruebas de 500 y 1.000 metros lisos. En categoría masculina compitió en los 500 metros lisos Iván Merlovegas que hizo marca personal de un minuto y 26 segundos, lo que le valió una décima posición. Por último corrió Andrea de Castro Domínguez también en la prueba de 500 metros lisos y consiguió una segunda posición. Los ayuntamientos de Tierras de Medina ya se están movilizando con el fin de ayudar a Ucrania. La Mancomunidad Tierras de Medina ha comenzado la ayuda humanitaria para Ucrania mediante una campaña que se desarrollará en los consistorios mancomunados. De esta forma, los ayuntamientos se convierten en el lugar de recogida con el fin de que cualquier vecino que desee colaborar pueda llevar allí sus donaciones. Los más recurrentes son medicamentos. Entre los requeridos se encuentran analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y corticoides, además de vendajes, gasas, betadine, agua oxigenada y material ortopédico. También se necesitan alimentos de primera necesidad y no perecederos, ropa, linternas, sacos de dormir y esterillas. La Semana Santa de Valladolid se expone en Olmedo. El Teatro de Olmedo acoge la exposición Viernes Santo en miniatura, con una maqueta de la procesión general del Viernes Santo Vallisoletano del autor José Antonio Otero. La muestra estará expuesta en los cristales de San Pedro, que se podrá visitar desde mañana viernes hasta el próximo 14 de marzo. El mundo rural volverá a sacar los tractores en Valladolid. Las organizaciones agrarias Asaja, Coac y UPA han convocado una manifestación para este viernes 4 de marzo a las 11 horas, que se iniciará en el Estadio José Zorrilla en Valladolid, cuyo objetivo es denunciar la situación del medio rural y exigir unos precios justos. Durante la presentación de la protesta, el presidente de Asaja, Juan Ramón Alonso, aseguró que las decisiones para el sector las toman políticos urbanitas en Bruselas y Madrid, cuando tienen que venir de la mano de agricultores, ganaderos, la ciencia y no de la política. El viceconsejero de Empleo en Funciones ha valorado los últimos datos del paro. Hay un ligero incremento en el desempleo que se concentra especialmente en el sector de servicios en nuestra comunidad autónoma. De esta manera, reflejamos que hay un incremento total del 0,45% del paro en Castilla y León, que se traduce en 581 desempleados más en el conjunto de la comunidad. En su totalidad, como decía anteriormente, está dentro del sector de servicios, por razones puramente estacionales y coyunturales. Dentro de las razones estacionales, subrayamos la finalización de los contratos con motivo de la campaña de las rebajas. Y dentro de las coyunturales, todavía afecta, aunque ya en menor medida, esa sexta ola del COVID, que ha tenido todavía algo de incidencia en este mes de febrero, especialmente en este sector, el sector de los servicios. Respecto al resto de los sectores, afortunadamente hemos tenido un descenso en el desempleo durante el mes de febrero, tanto en el sector de la construcción, con 342 parados menos, como en el de industria, con 152 parados menos. Y en el sector de la agricultura, con un descenso de 115 parados. Aunque es importante también subrayar que se ha incrementado ligeramente el número de desempleo, el número de afiliados, por otro lado, de la seguridad social, ha crecido en mayor medida en Castilla y León. En febrero, en Castilla y León, hemos registrado un incremento de 1.432 cotizantes más que el mes anterior. Sumamos un total de 923.482 afiliados, que son más de 26.900 afiliados en un año. Y también queríamos subrayar que esto también supone 8.660 más afiliados que al inicio de la pandemia. Por lo tanto, concluimos en este aspecto que la creación de empleo neto durante estos últimos meses ha sido muy importante en Castilla y León. Debemos también destacar que el número de parados en Castilla y León, en febrero del año 2020, justo antes del inicio de la pandemia, el paro registrado en Castilla y León superaba a los 143.000 desempleados y hoy, tal y como decía, tenemos 13.000 parados menos. Y hay que remontarse al año 2008 para encontrar en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León, un mejor nivel de desempleo durante el mes de febrero. Pasando a términos ya interanuales, registramos un mayor volumen de desempleo en un mes de febrero de toda la serie histórica, tanto en cifras absolutas como en relativas. Es decir, en el último año el paro ha descendido en Castilla y León en 44.102 parados, un 25,24 menos. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. El barrio de Medina Sur sufre dos robos en domicilios en menos de cinco días. Rueda finaliza la fiesta de carnaval llegando a la Plaza Mayor de Alegría, color, originalidad y música de Charanga. Detenido un proxeneta que explotaba sexualmente a mujeres y transsexuales en un piso en Valladolid. Descubre Más Agrícola. El gasóleo agrícola de Petromás. Un gasóleo de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa Low Cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983-81100. Plaza del Ban 7. Medina del Campo. Más Agrícola. Gasóleo agrícola. Y arrancamos con las previsiones meteorológicas para Medina del Campo en estas próximas horas. Por el momento las máximas marcan 8 grados, mínimas 4 y cielos como pueden comprobar completamente cubiertos. Además se esperan lluvias a lo largo de toda la jornada en nuestro municipio con unas velocidades del viento que podrían incluso superar los 21 km hora. Para la jornada de mañana se esperan nuevamente lluvias en Medina del Campo, temperaturas iguales a las de hoy y unas velocidades del viento inferiores, eso sí, que disminuirán hasta los 18 km hora. Ya en la jornada del sábado, 5 de marzo, se esperan cielos ligeramente cubiertos, pero ojo porque bajan las temperaturas y lo hacen hasta los menos 2 grados de mínima. La jornada del domingo vuelve a repetir esa cifra mínima de temperaturas de menos 2 grados y se espera que tanto el martes como el miércoles de la próxima semana haya precipitaciones en Medina del Campo durante todo el día. Tal y como informa la Agencia Estatal de Meteorología, el nivel de polen permanecerá alto. A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. Este jueves, lluvias, tormentas, nieve en zonas de montaña, fuerte viento y también descenso térmico. Precipitaciones casi generalizadas que este jueves avanzan hacia el centro y al final del día llegarán al este peninsular. El viernes, precipitaciones abundantes en el área mediterránea, sobre todo por la mañana. Unas lluvias asociadas al paso de un frente. Además, se formará un área de bajas presiones en el sureste peninsular y tras el paso de ese frente, aire frío en capas medias con temperaturas más bajas que se mantendrán también durante el fin de semana. En el Meteosat, cielos cubiertos con lluvias en el noroeste y vemos como esa nubosidad avanzaba hacia el centro peninsular. El jueves por la tarde, precipitaciones persistentes en el área cantábrica, donde se pueden acumular más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Precipitaciones que pueden ser en forma de nieve en zonas de montaña. Se pueden acumular más de 15 o 20 centímetros de nieve en 24 horas, por encima de los 800 o 1.200 metros en la Cantábrica, la Ibérica y también en el sistema central. Rachas de viento de más de 70 a 80 kilómetros por hora en el sistema central, en la Ibérica y en Almería. Fuerte oleaje en Alborán y en Melilla. Las temperaturas bajan un descenso más acusado en la mitad occidental peninsular. En cuanto a las temperaturas máximas, 9 grados centígrados en Valladolid. El viernes por la mañana, precipitaciones persistentes en el área mediterránea oriental. Se pueden acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en Valencia y en Alicante. Allí con tormentas, precipitaciones en el extremo norte y precipitaciones que pueden ser en forma de nieve en zonas de montaña de la península. Rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora en Melilla. Rachas de más de 70 a 80 kilómetros por hora en el sistema central, la Ibérica, Tarragona, Alicante y también en Granada, con fuerte oleaje en Acoruña, en el sureste y también en Melilla. Ya por la tarde esas precipitaciones remitirán, salvo en las Islas Baleares. Las temperaturas este viernes bajan en el norte, en el este y en ambos archipiélagos. Un descenso más acusado en el interior oriental. Máxima de 8 grados en Teruel. Esto es todo, pueden consultar nuestra página web.